Estamos en coordinación permanente, por si se avecina un frente en estos días, vamos a estar preparados. Y vamos a seguir haciéndole el mismo operativo que hicimos. Arrancamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche, todo el día, y encabezando los trabajos y el operativo, su servidor, donde terminamos al último en la calle Hidalgo, viendo algunas personas que estaban en situación de calle, les pedimos por favor que nos acompañaran y nos los llevamos a lugares calientes, con comida caliente, cobijas, en fin. Estamos listos y preparados, gobierno municipal y gobierno estatal, coordinados para si llega otro frente. El tema del campo, alcalde, ¿hubo? Mira, al parecer hubo ligeros congelamiento en algunos sembradíos o naranjos, que esta parte de Victoria, tenemos una parte que es citricultora, pero no nos han terminado el censo, ¿verdad? Creo que hubo algo de congelamiento, pero creo que no es nada grave, hasta lo que yo tengo en este momento. Pero se va a hacer un censo de los huertos de naranjos que hay, limón que tenemos en esta zona, está haciendo un censo para saber hasta dónde nos pegó esta pequeña helada que hubo. ¿Se contemplaría el apoyo emergente? Bueno, estamos viendo, dependiendo de si hubo gran afectación, hablaríamos con el gobierno del estado y el gobierno federal para gestionar apoyos extras para ese tipo de contingencias. ¿Quién se quiere ir? ¿Cómo está? Muchos hermanos. Muy bien.